José Ortega Cano volverá a conducir siete años después del trágico accidente que casi le cuesta la vida. José Ortega Cano está a punto de volver a ponerse al volante de un vehículo. Siete años después de sufrir un trágico accidente de tráfico que le mantuvo entre la vida y la muerte varios días y en él perdió la vida otra persona, y tras haber pasado por la cárcel para cumplir condena, el diestro va a iniciar un curso de sensibilización vial para poder recuperar el carnet de conducir que le requisaron hace siete años. Tras el accidente, Ortega Cano fue a condenado más de ocho años de prisión por los delitos de homicidio involuntario y conducción temeraria. Además al viudo de Rocío Jurado se le juzgaba por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Pasados 14 meses, el torero salía de la cárcel y desde entonces no se ha puesto al volante de ningún automóvil. Ortega Cano tiene previsto comenzar con las clases de sensibilización vial en los próximos días, tal y como informa la revista Corazón. El curso tiene una duración de 24 horas distribuido a lo largo de una semana y en jornadas de casi cinco horas. Según estos datos el diestro podría estar al volante de un coche en muy pocos días. Un curso de 24 horas. Por tanto muy pronto se podría volver a ver a Ortega Cano como piloto de un vehículo, un momento que le devolverá la libertad que perdió en el momento que empezó a depender de alguien para ir de un lado para otro, pero que también seguro le hará recordar aquella fatídica noche del 28 de mayo de 2011 en la que nunca debería haber cogido el coche. Gracias. 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 Gracias.